Bueno, buenos días mis tesoros, ¿qué tal están? Ay, que voz me salió tan rara Que voz tan rara que me salió, pero bueno, buenos días Hoy es 24 de diciembre Así que bienvenidos a un nuevo vlog más Y muchísimas felicidades, aunque sé que no lo van a ver el día 24 Muchísimas felicidades de verdad, de todo corazón Por Nochebuena, aquí se llama Víspera de Navidad Vigilia en italiano Y pues ahorita más tarde les platico cómo se festejan Porque se los cuento todos los años Pero siento que todos los años hay personitas nuevas Y les cuento cómo va la onda por aquí de eso Con las fiestas, cómo se festeja el 24 y el 25 Que son los días súper importantes aquí para esta gran familia, ¿no? Ya más tarde se los platico Estoy aquí en el cuarto de Michael Las tengo dentro del clóset, no sé si sienten el eco Las tengo con la cámara súper extraña esperando que no se caigan Porque le estoy acomodando toda la ropa Como ven, toda su ropita que está ahí tirada Ya le he puesto algunas cositas aquí Estoy viendo videítos de paso también Pero dije, déjame coger la cámara Y ya por lo menos saludarlas Dios mío, ahora cómo las quería puestas yo Cómo les digo, acomodar aquí el clóset de Michael Y ya de paso, quería ponerlas ahí para platicarles Porque como vieron, llegaron los muebles Cambiamos la disposición de los muebles Más tarde se los muestro Creo que ayer les dije que estaba la cama aquí Pues ahora la tengo detrás O sea, de frente al clóset Ya después, más tarde se los muestro Y también les quiero platicar Porque como vieron De los muebles falta el colchón Pero se acuerdan que eso no lo habíamos comprado Ni en la primera tienda donde fuimos a comprarla Porque mi esposo no quería Y tampoco la compramos en esta segunda Porque ya la habíamos comprado Recomendación de un amigo de mi esposo Porque mi esposo quería un colchón de una cierta calidad Entonces lo compramos en otra parte Pero eso sí nos habían dicho que se tardaba un poquito Que si acaso Pero lo más probable es que los recibiéramos a principio de enero Entonces dijimos que sí Pero bueno, eso sí lo sabíamos nosotros Pero bueno, quiero hacerlo todo ahora Es mediodía De paso la estoy sacando también Una que otra ropita que ya no le queda Sí, sacándole cositas Y le voy a poner lo justo y necesario aquí en el armario Igual Michael necesita una buena compra de ropa Aquí ahora hacen las rebajas, creo Que hacen las rebajas de invierno Ay sí, la hacen en julio y la hacen a inicios de año Porque ahora todo está por las nubes ¡Ah! ¡Dios mío! Me he metido una uña en la nariz Bueno, que ahora todo está aquí por las nubes Es normal, pienso que en todos los países Alzan como que los precios muchísimo en Navidad Y ya después entonces en enero Empiezan las rebajas invernales O las rebajas de fin... De año nuevo Y rebajan muchísimo Así que me quiero llevar a ese señorito La verdad Porque ese niño crece por día Y ya las cosas se le quedan en tres meses Increíble, la verdad Sentí que llegó alguien Y dice seguro mi esposo Y está abriendo seguramente las ventanas Porque yo no he abierto ni las ventanas todavía Es mi esposo que estoy hablando sola Recuérdate que tengo muchas personas que me escuchan Se hizo de noche Pero todo listo señores Ya no queda ni una jabita por aquí Ya todo está en su lugar Dentro del armario Ya le puse todas sus ropitas Y la que no también Le saqué algunas cositas que ya no le quedan Y listo Ya solo falta el colchón Y ya debajo del colchón Aunque falta Ya tiene también un montón de cosas Pasamos para su cuarto Pero ya todo está listo Pero lo más tranquilizante para mí Es esto señores Lo más tranquilizante para mí es Que ya se acabó Ya, ya, ya se acabó Se acabó el reguero en mi cuarto Ya no hay una caja No hay nada fuera de lugar No saben Lo feliz Bueno, solo queda la caja fuerte Que esa ya veremos qué vamos a hacer Solo tendré la cama Voy a bañarme Y después nos actualizamos Me siento la verdad Otra persona señores Wow, qué rico se siente Me quería lavar el cabello Pero ya se hizo tarde Así que ya lo voy a dejar para mañana Me estoy aplicando un poquito de tónico Permita y ser un algo rápido Algo rápido Porque voy corriendo Les cuento un poquito Bueno, de lo que va a ser el día de hoy Creo que también justo el 24 del año pasado Estaba haciéndome la skin care Mientras les contaba esto Y es que aquí el día 24 Se festeja A ver, en Cuba Nosotros los cubanos festejamos Nochebuena O sea, el día de nochebuena El 25 es un día normal Feriado Pero nadie festeja nada O sea, es un día normal feriado Aquí se festeja el 24 Que es la vigilia Que sería la víspera La navidad Una cosa peculiar O particular Que yo descubrí Al vivir aquí en Italia Bueno, cuando me vine a vivir aquí Es que no se come carne El día 24 de diciembre Cosa que en Cuba Todo el mundo buscando su pernilito Bueno, el pernilito Es más para el 31 Pero en Cuba No como que la carnecita Hoy sí carne Un buen con gris Ay, qué rico Mi mamá me estaba contando Lo que estaba preparando Y yo, mándamelo por WhatsApp Entonces, sí La diferencia es esa, ¿no? Que aquí se come pescado Yo le pregunté Porque no quería como que Hablar por todo el mundo Pero yo tenía entendido Bueno, tenía entendido Que era solamente aquí En mi región Me dice mi cuñado Que no Que es en toda Italia Que es normal Así como tradición, ¿no? Ya es una tradición vieja Que se come pescado El día 24 O sea, que nadie come carne Hasta mañana Entonces, mañana que es 25 Que es Navidad Si es que se come Menúes a base de carne, ¿no? Y lo mismo repiten Para el 31 Y el primero Ya el 31 Y el primero No es una tradición como tal No lo hace todo el mundo Pero los que siguen Siguen como tal la tradición También el 31 Que sería víspera Bueno, es víspera De año nuevo Se come pescado también Y el primero Entonces carne Pero bueno Nosotros lo hacemos Y no lo hacemos Como que Se respeta mucho Mucho, mucho, mucho Yo creo que todo el mundo La del 24 Y el 25 Y ese sería como estar en menú Una capita más de tónico Porque si fuera por mí Me pongo toda la botella de tónico Entonces el día de hoy Nosotros no vamos a estar cocinando Por eso me tomé el día Para hacer las cosas Que necesitaba hacer aquí La verdad no estaba previsto Que yo tuviera tanto trabajo El 24 y el 25 de diciembre La verdad Trabajo, digo, no El reguero aquí en casa Que los planes nos dieron planazos Saben que ya era para que el 18 Estuvieran aquí los muebles de Maiko Pero bueno Todo se complicó Y ya pasó Y yo no quiero hablar más de eso Que me estresé muchísimo por eso Entonces como que no estaba previsto Toda esa historia el día de hoy Lo que hicimos fue que Encargamos todo El día de hoy no vamos a cocinar Con mi suena dijimos El 24 no vamos a cocinar nada Sino que pusieron el anuncio En un buen restaurante que hay aquí Que hacen el pescado súper rico Puso un anuncio De que para el menú del 24 Estaba haciendo, no sé Como un menú entrante O sea, estaba haciendo todo A base de pescado Que es como tal Les digo que funciona aquí Entonces Nada Nos apuntamos en eso Y decidimos Comprar todo Que nos crean todo De hecho ya a la casa Simplemente tenemos que hacer la pasta Miren esto señores Este tónico La verdad No me gusta ni un poquito Porque no es el serum Es esto Que no sé por qué tiene espuma Entonces cada vez que me pongo El serum me hace esta historia Así que nada Tengo que bajar el estudio A traerme un nuevo tónico Porque este no me gusta para nada El serum Sí, el serum está rico En fin Que ahorita entonces Eso de las 7 Nos traen las cosas Que pedimos Ya se los mostraré Lo que pedimos Para cenar el día de hoy Siempre a base de pescado Vamos a estar solo Nosotros aquí en familia Mi esposo Mi cuñado Mi suegra Mi suegro Michael y yo Mi cuñada Mis amores Es algo que no les he contado Porque bueno No es que les hablo mucho De ellos por aquí Pero mi cuñada Está en el hospital Desde hace 3 semanas Que está en el hospital Pensábamos que era Le dio primero un ataque de violencia Que ella padece de eso Y después llegando allí Al hospital Le descubrieron otra cosa Y se ha complicado muchísimo La verdad Está en el hospital Se va a pasar ahí Navidad Ya nos dijeron Que se iba a pasar ahí Navidad No dejan entrar a nadie No dejan entrar a los hijos Ni a mi cuñado A nadie Si le quieres llevar algo Se lo tienes que dar A la enfermera en la puerta Y que se lo lleven Entonces es un poquito particular Estos días para mi cuñado Pero bueno Va a estar aquí con nosotros Por lo general Festejamos con la tía de mi esposo La tía de mi esposo Que más yo quiero Que se llama Marilena Que es la mamá De los primos de nosotros Los que fuimos a hacer Las cosas del teléfono Y eso Que yo me llevo Súper bien con ellos La tía como les digo De mi esposo Que más quiero Ay esta cremita Ya está muriendo Con lo que me gusta Entonces todos los años Nosotros festejamos con ellos Estas fiestas El día de hoy Estaríamos en casa De la tía de mi esposo Y el día de mañana Estuvieron ellos aquí comiendo Ella cocinaba todo Para la víspera A base de pescado Y nosotros cocinábamos Aquí con mi suera Todo a base de carne Y venían aquí A reunirse en mi casa Si van a ver los blogs Más de No el año pasado Porque estaba todo lo de COVID El año antes pasado Verán que era esa La dinámica Conflicto O sea Conflicto Conflicto Pasivo Nada Nada No Sino que Respetando siempre La decisión de cada quien Nosotros aquí Como saben Todos en casa Nos vacunamos La tía de mi esposo Y la familia No se quiere vacunar Entonces ese conflicto Mi suero tiene miedo Mi suera también Y pues no No vamos a estar juntos Por ese lío Tampoco me voy a adentrar En los problemas Que no son míos Pero bueno Ese es el problema Por el que no vamos a estar juntos Ni hoy ni mayor Por ese motivo Ni digamos que mi suera Quiere ir allá a su casa Y ellos tampoco quieren venir aquí Porque ellos se sienten responsables Y vienen aquí Y no se han vacunado Y sucede algo Y mi suera tiene miedo De ir allá Que ellos no saben Esa es la historia Así que por eso les digo Que vamos a estar solos nosotros aquí Tanto hoy como mañana Y ellos mañana Sí vamos a estar cocinando Pero hoy nos los vamos a tomar así A que nos traigan todo Vamos a hacer simplemente pasta ¡Tarán! El bostro, ¿no? Súper navideño Hasta mi esposo anda con pijama Navideño Ay, Dios mío Con pijama navideño Todos ¡Yeah! En fin, estamos todos ¡Tum! En pijama Con orejitas de Navidad De Navidad Con orejitas Ay, Dios mío Yo lo que estoy sudando Es un calor tremendo Por ahí está esto Por aquí está mi suegro Y yo Ahora voy a poner la mesa Estaba sacando los manteles Quiero, no sé si poner este de aquí O Este de aquí Quiero que este de aquí Me gusta más Como que más rústico Ya mi suegra trajo un poco de cosas Que ya les voy a mostrar Pero primero voy a poner la mesa Aquí está ¿No ven? Trajo Que si frutitas Y cosas así Pero bueno Ya después les muestro todo junto La pasta que vamos a estar haciendo Ahora estos días Pasta Como en Cuba El arroz Aquí es la pasta We wish you a Merry Christmas Now bring us the figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and Veo esto Irse en un dos por tres Sí, la verdad Voy a poner el agua entonces Para hacer la pasta Voy a sacar algunas papitas Los aperitivos que compré Para comer Los palitroques Que al final no hice La cremita de palitroques Es que señores Ya lo hago para mañana Hoy Después de que terminemos la cena Voy a preparar la lasaña Para mañana A preparar dos Dos cositas Que quiero hacer también Para el aperitivo Y si me da tiempo Y no sé Me hace muy tarde Quiero preparar un tiramisú Aunque mi suegra me dijo No hagas dulce ni nada Porque tenemos Muchísimo chocolate Tenemos los panes todos Tenemos el artesanal Que encargué y todo Para comerlo mañana Entonces me dice No hagas dulce si quieres No te Si no te da tiempo Ni lo hagas La verdad Porque tenemos mucho dulce Y la verdad Puede que quede Mire, mi suegra me trajo Esta cestita Que no lo vamos a comer El día de hoy Pero bueno Frutas secas Que también se usa Comer mucho aquí En esta fiesta Sacan muchas frutas secas Nueces Estos de aquí Que no sé cómo se llaman Estas que son las únicas Que me gustan A mí no veo A la hora de comérmelas Es la Coca-Cola Amiga del pueblo Que no puede quedarse En las cenas Aquí está Y con el pescado Creo que se los dije También el año pasado Pero con el pescado Aquí se toma vino blanco Con carne Entonces vino rojo Así es que hoy Es vino blanco Para la ocasión Mi esposo estuvo comprando Este que se llama White Vino blanco Y pues es que voy a poner En la mesa También tenemos champán Que quieras Pero por el momento Voy a sacar este Es para mi suegro Y para mi esposo Yo me tomaré tal vez Una copita No sé que tomar mucho vino Voy a sacar estos ahora Para preparar No podemos dejar pasar El último día Dejar el calendario De las vendas ¿Quién abre primero? Saludé a los Saludé a los Saludé a los Que los saludemos Primero Antes de que se vayan Chao Gracias por acompañarnos En todos estos días Super divertidos Con el La verdad ¿Verdad? Lo abro primero Saso carta Por vici Saso carta Por vici Saso carta Por vici Ganó yo El mío es la más grande Saben que todo el mes No me salió El de caramelo Así que espero Que me salga El de caramelo No sé No hay que El de caramelo ¡El caramelo! ¿Qué cuatro? No, son cuatro Miren Yo pensé que iba a salir Uno solo Pero son cuatro Y este es de caramelo ¡Guau! Y sí A veces voy a sellar Pero qué tacaño El calendario ¿Por qué no me puedo Poner más de caramelo? Sí, este me lo como ahora Aunque ahora vamos a comer Pero bueno Mira mis senores Salieron cuatro Y jugó súper bien Ahora va Michael Con el estudio de Harry Potter ¡Uuuh! Se ve grande también No es un héroe ¿Qué cosa es? Aquí está como final ¡Vamos! ¡Herry en la escoba que vola! ¡Herry Potter en la escoba que vola! ¡Vamos! Aquí está como final Aquí está como final ¿Cuánto le das a tu De 1 a 10 ¿Cuánto le das a tu calendario? ¡11! ¡11! ¡Guau! Le gustó Le gustó el calendario Porque a él le encanta el chocolate Yo al mío De 1 a 10 Aunque fueron tacaños Con el caramelo Debo decir que Estaban ricos O sea Están ricos Los Chocolatitos Así que le doy 10 Yo también Yo le doy 10 Se puede repetir ¡Gracias! 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 Soy el presidente de la preferencia italiana de la preferencia Si me haces reír, soy como el estúpido, me va a pensar que estoy borracha ¿Masquilla esto y comando? Sí, quiero un poco apasionado Es la canción navídeña No, después de un poco, después de un poco, después de un poco, después de un poco Ah, ¿no hicimos un lápiz en la noche? Nosotros estamos aquí tirados, que ya hemos comido el entrante y el primer plato y no podemos más La verdad Les juro que no he tomado vino, Coca-Cola Y la Coca-Cola no emborracha Estoy riendo porque me hace reír, no, mira a los fallosos que... Escucha aquel Esa barba, ¿por qué no te hiciste la barba? El nombre es el vacano Es como aprendido, este tipo Anon, ¿no te dejaste la chatte? Eh, mamá, abuelo es aquí El abuelo está en la cocina Abuelo, ¿quieres compañía? Como si te entendiera ¡Suscríbete al canal! 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 Distancia, yo con mi mamá, como saben Mi familia está a distancia Si Dios quiere, pronto los veré, pero bueno Bueno, pero bueno, crucemos los dedos Pero de igual manera A distancia y todo, hemos vivido El 24 de diciembre en tranquilidad Yo como les digo, ahora no me voy a dormir, así que Seguiréis chismeando con ellos Mi hermana que se pone a hacer directas, como si ya fuera Una fashion blogger, no, siempre Siempre en contacto, todo el día Así es que aunque estén a distancia, siempre Denle mucho, mucho, mucho amor A su familia, a sus seres queridos, a sus Amigos, vecinos, conocidos, aquella persona Que no tenga con quien Festejar, ustedes acójanlo Y denle mucho calorcito que se necesiten Estos tiempos de vetar tan duros Nada, no me pongo tan melancólica que como siempre Empiezo para decirle una cosa y termino diciéndoles mil Y si Dios quiere, nos vemos en el vlog De mañana, ahora sí les mando muchos besitos Bye Bye